¡Conda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon y estoy muy contento de poderles informar que oficialmente estoy bien. Estoy bien, estoy recuperado, creo que ya puedo empezar a grabar gameplays nuevamente, así que esperen los nuevos videos en el canal, esperen los directos que ya también voy a poder empezar a hacer directos. No me he recuperado así al 100, al 100, al 100, no, pero ya estoy a un 95%, ya puedo sostener un control, ya puedo jugar en la PC, ya puedo hacer un montón de cosas. Muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando el canal mientras estuve ausente, los que estuvieron apoyando los videos como el que van a ver el día de hoy, que es extraídos de los directos que hago en mi canal de Twitch. Espero que los hayan disfrutado, han tenido muchísimo apoyo, así que yo creo que igual, y de los directos que haga de Twitch, igual voy a sacar clips y voy a estarlo subiendo de cualquier forma, pero obviamente también voy a grabar los videos que van a hacer para YouTube, para que no se los vayan a perder. Muchas gracias a todos, les dejo aquí una probadita de cómo va quedando el lugar. Híjole, ¿les enseñaré la escuela? No sé si enseñarles la escuela. Es que ya está la escuela, gente. Ay, mira, qué bien me veo debajo del agua. No me haches. Qué bonita que se ve el agua, eh. Qué bonita que se ve el agua. Bueno, ¿les enseñaré la escuela? ¿Quieren verla? No lo sé. A ver, venga, se las voy a enseñar. ¿Listos? Una, dos. Eso es todo lo que les voy a mostrar, porque la verán más a fondo para el siguiente capítulo. Así que, vámonos con el video del día de hoy. Mira qué hermoso y qué bella iluminación. Así, mira, cuando tengamos invitados en la casa de Bray, van a venir de Bray. Van a entrar por este lado y... Oh, Dios mío, que están viendo metajas. Lava. Es la muestra de nuestro poder, ¿no? Con esto manifestamos lo poderosos que somos. Aunque me morí construyéndolo, pero no le hace valió cada maldito segundo. A ver, de Bray, mucho cuidado, porque como vengas y rompas un cristal... Se sale, ¿verdad? Va a valer caca todo. No, no te creas. Creo que no se sale, eh. Porque como va de caída... Ah, bueno. No se sale, pero el vidrio... Mira, te voy a ser sincero, de Bray. El vidrio lo puse por ti. Te voy a ser sincero, de Bray. El vidrio lo puse mera y totalmente por ti. Ah, bueno. Ah, bueno. Imagínate, ya voy acá caminando. Sí. Es una protección. Es por tu seguridad, de Bray. Por eso lo puse. Entonces, pues ahí está. Y ahí la llevan. Ahí la llevan las papitas, mira. ¿Esto les falta, va? ¿O ya están? No, estos ya están, ¿verdad? Esos ya están, sí. Se me hace que voy a dejar solo dos filas de remolacha, de Bray. Y voy a poner otra más de papa aquí, mira. ¿Les gusta cómo quedó, chat? No sirve, pero no sirve. ¿Les gusta cómo quedó? Epsilon, dale remolacha a los animales. Eh, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Yo creo que no más para ellos. Yo creo que para eso... Traguen, puercos. Traguen. Tú, traga. Trágale. ¿No te gusta la remolacha? ¿No te gusta la rem... Toma. Ah, sí es cierto. Mira, los puercos ya tenía... Se me olvidó. Se me había olvidado, eh. Darle de comer a los puercos. Qué mal dueño soy, chat. Denle de comer a sus animales. No sean así. Te voy a dar una clase, Debrai. Una clase express. ¿Ok? Estamos en octubre. ¿Ves esta calabaza? Ajá. Tú sabes lo que se hace en octubre con las calabazas, ¿no? Sí. Esas figurillas, cosas raras. Así mero. Ah, caray. ¿Y esa de dónde la conseguiste? Clase express, señor Debrai. Clase express. Si usted pone una calabaza de estas normales... Ajá. ...y agarra unas tijeras como estas que yo tengo en la mano. Estas de aquí. Ajá. Estas. Y le da clic derecho a una calabaza, ocurre esto. Oh. Y de esa manera, además, además, señor Debrai, obtiene las semillas de la calabaza. Órale, qué buena onda. Ya vio, señor Debrai. Una clase más de tu escuela, Minecraft. ¿Quiere otra lección, señor Debrai? A ver, lo veo, lo veo, lo veo. Si usted agarra en su inventario, señor Debrai, y pone una de estas calabazas con carita, señor Debrai, y les pone una antorcha abajo, señor Debrai, pues lo que obtiene es esta calabaza. ¡Hola! ¡Otra clase más en tu escuela, Minecraft! Y sí, así es como se consiguen las luces para Halloween, señor Debrai. Así que estamos en octubre, tenemos que ir pensando cómo vamos a decorar esto. Yo creo que en las esquinas, ¿no? Aunque sea, o en las puertas. Normalmente las calabazas. Ahí iremos viendo poco a poquito cómo lo hacemos. Yo creo que ahí poco a poquito iremos viendo cómo lo hacemos. Poco a poquito, Debrai. Poco a poquito. Yo creo que llegándose finales de octubre, vamos a decorar la casa para el evento, porque la gente votó. Y dijo que efectivamente, si quieren especial de Halloween. ¡Ah, sí! Que si quieren especial de Halloween en Escuela Minecraft, así que tenemos que decorar. Acuérdese que falta el salón, el salón de clases. ¡Oh, sí! Y el salón de clases va a estar decorado con temática halloweenesca también. Y pues ya está. Eso será lo que ocurrirá aquí. Ah, por cierto, ahorita alguien me preguntó, no sé quién me preguntó en el chat, que si hago el sembradío así por gusto. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Digo, le estaba enseñando a Debrai a cómo sembrar. Y dije, pues voy a poner aquí unos caminitos de tierra para hacer un sembradío estilo babilónico. Y que se vea bonito, que se vea bonito. Digo, no es la forma más eficiente de sembrar, pero se ve bonito. Y con esos calabazas se pueden hacer las... Silencio, todavía no llegamos a esa clase, men. Por favor, relaje la raja. Y no veas del chat, Debrai. Te repruebo. Te repruebo, Debrai, ¿eh? Te repruebo, Debrai. ¿Quieres que te repruebe, Debrai? Mira, mira, mira. Se alebrista. Se alebrista. Mira, ¿qué onda? Se alebrista en la sala. ¿Este qué bonita? ¡Hala! ¿Ya viste qué bonita que es la calabaza Halloweenesca? ¿Se ve bonita, no, chat? ¿Les gusta? ¿Cómo se ve? Ponte la de sombrero, es verdad. Guáchate. ¡Ah! Sí, es cierto. Este va a ser nuestro disfraz de Halloween, Debrai. Bueno, cuando tienes la calabaza en la cabeza, ves feo, así que tampoco es como que muy conveniente. Oye, tengo dos huevos. ¿Qué pecs? Ah, caray. A ver. No, no nació nada. Ni modo, Debrai. Ah. Le hice mi luchito. Oh, qué bonito se ve. Oh, qué bonito se ve la casa con el... Con la lava. Sí, con la lava encima. Se ve elegante. Se ve muy elegante. Con esto reconoce... Mira, como está todo iluminado, se reconoce perfectamente la casa a la distancia. Lo único que tienes que hacer es buscar la luz y ya está. Otra clase más, clase express, Debrai. A ver. Agarras tus tijeras. Bueno, ya te lo había enseñado, de hecho. Agarras tus tijeras, te metes al corral con los méndigos y tómala. Tómala, 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 tómala. Tómala. Sí, eso sí. ¿Quién quiere su corte? Mire, lleva su corte gratis, gratis, porque soy estudiante de peluquería. Así que le corto el cabello gratis. Y si lo trasquilo, no me puede demandar porque usted aceptó los términos del contrato. Llévelo, llévelo. Ahora, tengo que salir de aquí. Se ve bien botán. Estúpidas, no pueden salir del consular que les hice con tanto castillo. Venga, sígueme, Debrai. Porque la clase express todavía no termina, ¿eh? ¿Tú piensas que la clase terminaba ahí? No, señor. No, 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 no. A ver. ¿Tú por qué crees que recogemos flores? ¿Para hacer colores o algo así? Exactamente. Si tú pones una flor azul, te da un tinte color azul. Si pones una flor color rojo, te da tinte color rojo. Ahora, si tú pones un stack de lana. ¿Sería con un stack? No, olvídalo. Si tú pones una lana. Qué desperdicio de tinte. Pero bueno, si tú pones una lana y le pones un tinte rojo a un lado, tienes lana roja. Si pones una lana y le pones un tinte azul al lado, tienes lana azul. Dirás tú. O sea que si yo quiero convertir un stack de lana roja, lo que tengo que hacer es conseguir un stack de flores rojas para sacar suficiente tinte. ¿No, Debrai? Sí. ¿No, Debrai? Pero no. ¿No, Debrai? Sí. Pero no, Debrai. Pero no. ¿Sabes por qué, Debrai? ¿Sabes por qué, Debrai? Porque si tú agarras un tinte de color rojo y un tinte de color azul y te los llevas a donde están tus méndigas ovejitas y le das clic derecho a una méndiga ovejita. Ay no, ¿qué crees? Ah, mira esta. ¡Ándele! Mira esta, mira esta, mira esta, mira esta, mira esta. Mira esta de acá, esta de acá, esta de acá. Ay, ¿por qué te mueves, desgraciada? Estoy pintándote el cuerpo. No seas ingrata. Ahí está, eso, ahí está. Tenemos una de color azul. Ahora tenemos una de color azul, una de color rojo. Cada vez que vengamos a farmear la lana, Debrai, ya tendremos de ese color. Ya tendremos de ese color. Y cuando le vuelva a crecer el pelito, le va a crecer de ese color. Entonces ya tienes lana azul y lana roja de por vida, Debrai. Soy tan feliz y tan contento. Otro curso más en tu escuela, Mayra. Un tinte color rosa, un tinte color amarillo. Y vamos acá, porque voy a pintar una de amarillo, una de rosa. Y así, mira, tenemos diversidad de colores en la lana. Tenemos una rosa, una amarilla. Aquí lo loco es cuando tenga anijitos, no sé qué pedo. Sí, cuando tenga anijitos, chat, ¿se combinan los colores? Creo que sí, ¿no? ¿Le está gustando el curso Minecraft 2.0? Está bien. Muy bien, está perfecto. Entonces, vámonos a dormir. Está chido. Y vamos a dejar este asunto aquí por el día de hoy. Creo que hice lo que tenía que hacer. Amplié la casa. Hice el cuarto de cofres. Hice un detalle bien chulo de bonito. Le di unos dos, tres tips al primo. Todo se aprovecha, todo se aprovecha, ¿eh? Me sirve, primo, me sirve. El tiempo muy bien aprovechado, he de decir. Aquel que diga que perdimos el tiempo, yo creo que le faltan dos o tres neuronas. Porque yo creo que se aprovechó bastante bien. Y aquí, futuramente, chat. A ver, algún moderador que me haga una encuesta ahorita para el chat. Una encuesta rápida. ¿Quieren que hagamos la estación del tren para ir a la mina de diamante aquí? O preferirían que la hiciéramos en el exterior. Dicen que subterránea. El 97% del chat prefiere que la estación del tren sea subterránea. Entonces, yo creo que la haríamos como por aquí, miren. Voy a agarrar los rieles. Voy a agarrar los rieles. Y esto. Yo creo que la estación sería como por aquí, miren. Y vámonos. Y vámonos. O por aquí. Vaya. Y ya de aquí, de aquí que baje, ¿no? Hacia abajo. Rápidamente, rápidamente. Agarras tu carrito del supermercado. Y lo pones ahí. Y lo te subes. Y... ¡Súbale! ¡Súbale!